Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo avance del desafío 20 años, espero que te guste. Para este avance el capítulo 31 se llevará a cabo el gran desafío a muerta en el box negro, las sentenciadas Ana Mar, Mappy, Gaspar y la última sentenciada que es Darlene de Beta lucharán a muerta en el box negro ya que ninguna quiere salir eliminada del desafío 20 años. Lo que voy a comentarte a continuación es la opinión de muchos seguidores y spoiler que se han filtrado por redes sociales, una de esas cuentas que filtran spoiler es de una página de facebook que se ha vuelto muy popular con sus aciertos en sus spoilers del desafío, según los comentarios que circulan por redes sociales todos coinciden en una participante, el rumor indica que la eliminada de este ciclo será Ana Mar del equipo Omega y la verdad es que Ana Mar está muy floja en las pruebas y muchos de sus compañeros comentan que es por el amorío que tiene con Renzo, ¿qué piensas?